¡Vamos! Así la piel como el cariño, sabe que todo se despega, así la señal en el guiño. Ya camina en el pie, se osa luz, se osa luz, se osa luz, se osa luz, camina. Camino, borde de la tierra, a un tirón. Cada tirón ocurre en vivo, abriendo un piso a la madera, la piel despega los sentidos. Que tengas tiempo de tirarte a tomar el sol al caidor. Camino, borde de la tierra, a un tirón. Camino, borde de la tierra. Ciervo, canto, cerebrino, quiero ser parte de tu estela. Cruzo, maicao, soy maravino, borde de camino diferente se llega. Camino, borde de la tierra, a un tirón. 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 Hola Estos los somos los Periquindines Gracias